Burger Blitz contra Burger Aldi en barbacoa. Hola a todos, aquí tengo una amiga y vamos a saber cómo saben. Ya he puesto la barbacoa, por supuesto, y ahí que las voy a poner y después os contamos. Aquí estamos. Tenemos nuestra hamburguesa, Lid y Aldi. Así vamos a ir colocando y le echamos un chorrete de asistillo. Perdón, perdonad que estoy nada más que con la tabla. Y vamos a cerrar la barbacoa, la barbacoa. Y después os diremos. ¡Guau! Puesto los panecillos, ahí tenemos pues lechuga, cebolla, el queso, el que no tengo de este estilo así, duda, hecho. Pero bueno, da lo mismo. Para hacer un probar, es suficiente. Voy a probar la más roja, la del Aldi. Aquí me he visto, la baja comía antes de poner el pan. Tiene un buen sabor, ¿eh? Muy bueno. Es menos especiado que la del Aldi. Pan, que le he puesto una barbacoa. Veganesa. Vamos a poner aquí, la del Aldi, lechuguita, tomatito y cebollita. Le vamos a echar un poquito de queso. Y como no tengo otra clase de queso, le voy a echar el mío. Y por supuesto, la tapita. Empieza, querida amiga. Pues empieza. Ahora me preparo el mío. De la del... Poquito de veganesa. Y a esta ya me la pongo ya a mi manera. La lechuga abajo. ¿Ven? Mi burger. Del liter. Mis tomatillos. Quechup. ¿Está buena? Ni habla. Porque tenemos una consigna hoy. Y no la puedo decir por aquí. La cebollita. Un poquito de queso. Y la tapa. Y espero que os guste. Aldi. Aldi. Más suave. Lid. Más especiado. Y más envolvente en la boca. ¿Eh? Y que nada. Que aquí me ha quedado. Saluditos, saluditos. Espero que os guste el vídeo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.